R Noticias, la voz de. El doctor Gilberto Herrera, senador de la república por el partido Morena y que hoy tendrá una muy muy intensa agenda ahí en el pleno del Senado. ¿Cómo le va, senador? Buen día. Muy buenos días, Ángel, y sí tienes toda la razón, hoy será una muy larga agenda aquí en el Senado, Ángel, por la discusión que se tiene de esta iniciativa que viene de la Cámara de Diputados, una iniciativa de una diputada del PRI y que, bueno, está apoyando la bancada, no solo de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo. Pues se antoja, como usted dice, que sea una jornada larga y además hemos platicado nosotros aquí que sin duda será también pues de voces muy ríspidas. ¿Cómo lo anticipa, doctor? Sí, así es, Ángel, tú sabes que de alguna manera, pues por hechos históricos, el ejército ha generado pues una imagen controvertida, sobre todo cuando se habla dentro pues de la izquierda mexicana, hables del sesenta y ocho, del setenta y uno, hables de Ayotzinapa, etcétera, y eso hace complicada la discusión en ese sentido, porque se asume que si a los militares se extiende, que eso es lo que se está proponiendo, Ángel, ya está permitido que el ejército pues esté en las calles, haga funciones de seguridad hasta el dos mil veinticuatro. Lo que se está proponiendo es que a partir de hoy sean nueve años más y no solo dos años más el que tenga esa esa ese permiso pues de estar en las calles. Hay que aclararle también, Ángel, en la calle, que eso dependerá, no es que el ejército se mueva por libre albedrío, dentro de la línea y la política, por lo menos, del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, esta línea de conducción pues está centrada en cada gobernador, tú lo sabes, así con estas mesas de seguridad donde asiste precisamente el ejército, la Guardia Nacional, además de las de las funciones de seguridad públicas de cada estado. De tal manera que cada gobernador decide y así está puesto si el ejército lo apoya en actividad de seguridad o no lo apoya en o decide que no lo apoya. Tal manera que está el permiso más no la acción hasta que cada gobernador así tome este el hecho en el sentido pues de que cada cada gobierno del estado tiene la seguridad en sus manos este y la política para lo mismo. Tiene usted toda la razón. Senador, algo que hemos planteado durante estos días a propósito de de la discusión de este tema, de hecho lo hicimos en la mesa de análisis político esta mañana, algo que a mí me llama mucho la atención es pues obviamente con el con con los vientos políticos cambian los discursos también y uno de los asuntos más importantes es el hecho de que quienes ayer eran oposición se manifestaron abiertamente en contra de la militarización del país, el propio presidente lo hizo en muchas ocasiones siendo candidato y ahora pues se busca justificar esta actuación de las fuerzas armadas y quienes ayer militarizaron al país porque ojo hay mucho en el debate muchos argumentos de que es que quieren militarizar al país pues les tengo noticias desde la época de Calderón ya estamos viviendo este fenómeno y pues no fue al presidente López Obrador a quien se le ocurrió este asunto pero sí ha cambiado su discurso y ahora justifica lo que ayer criticaba usted siempre ha sido una persona muy ecuánime en estos temas también es evidente que si hoy sacamos a los militares de 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 las calles y lo regresamos a los cuarteles este país se nos desfonda doctor. Sí, así es Ángel y bueno el gran tema también Ángel es qué hacer con los militares en una realidad actual dentro de como país México y en un aspecto del mundo el ejército nace pues para defender las fronteras y defenderse siempre de ataques externos y así fue conceptualizado en todo momento pero a ver nada tenemos que hacer con una invasión de Estados Unidos o sea ejército que tengamos o ejército no tengamos nada tiene que hacer y no son épocas tampoco para que México esté invadiendo hacia Centroamérica o sea entonces qué vamos a hacer con casi más de doscientos mil hombres que estén acuartelados y que tienen un gran costo para el país y este presidente ha decidido que contribuyan al desarrollo económico y no nada más están las calles Ángel están en las aduanas están construyendo un aeropuerto están construyendo un tren no sólo en el sur sino en el Istmo también que yo creo que es una inversión fuerte que hacemos y que debe salir en ese sentido es una segunda oportunidad histórica que tiene el ejército demostrarle al pueblo que no es un elemento represor porque su tiempo te digo fue un elemento defensor de la soberanía pero ya en el contexto actual no cumple esa función y por lo tanto después se le dedicó a reprimir pues movimientos sociales o cualquier inconformidad que se viera en las calles y es el momento ahorita de mostrar que es un ejército diferente y que está para ello y si no tendrá que tomar méxico decisiones como han tomado otros países hay países como costa rica tú sabes que cambia la la fisonomía del ejército a un aspecto más civil que es una guardia en ese sentido entonces creo yo que eso es lo que se está realmente discutiendo ángel en este sentido que se debe de hacer con un ejército una marina y una fuerza aérea que le cuesta al país un enorme cantidad de recursos y que no pueden ser acuartelados solamente ahí escondidos este sin hacer nada pues en ese sentido entonces creo yo habiendo médicos militares ingenieros y tanta capacidad nosotros si aprobamos en lo personal también el que salgan pues a las calles hacer diferentes funciones y que y que contribuyan pues al desarrollo de méxico en todos los sentidos ángel estoy de acuerdo con usted son elementos muy valiosos y a lo mejor habría que ver la manera también de de pues incluirles en parte de lo que este país necesita y no tenerlos pues solamente guardados ahí en los cuarteles nada más que si vemos el otro lado de la moneda doctor también es evidente y ahí está la historia de nuestros países latinoamericanos que cuando el ejército es involucrado paulatinamente en diversos asuntos que no más le competen a la sociedad civil híjole nos metemos en unos problemas enormes que pueden rayar en violación de los derechos humanos y en dictaduras inclusive me quiero ir hasta allá doctor exacto si tienes toda razón y ese es el temor ese es el temor que se tiene y pues digo que es una oportunidad histórica que tienen la la imagen que han generado a través de pues el último siglo no ha sido buena para ningún ejército como tú lo mencionas en latinoamérica claro de tal manera que esperemos que ahorita este cumplan y estén a la altura de un cambio de país un cambio de época que tendrá que resurgir para todos los países latinoamericanos que gastan y tienen una gran inversión en ejércitos y que los tienen algunos acuartelados y otros buenos y cooperando en otras en diferentes acciones también del ámbito civil pues ahí lo vamos a ver hoy en el senado con una discusión que sin duda se va a poner muy muy interesante gracias por estar con nosotros esta mañana doctor un fuerte abrazo a todos que esté usted muy bien y suerte el día de hoy ha estado con ustedes esta mañana el senador de la república por el partido morena el doctor gilberto herrera en el anticipo de lo que será les digo una muy muy intensa jornada el día de hoy la interna comunicación la agencia de publicidad más estratégica de querétaro presenta marketing publicidad y tendencia